Trujillo despertó gris y sus pistas totalmente húmedas, los perjudicados fueron los conductores de la ciudad, ello se evidenció en la intersección de las avenidas Manciche con Pablo Casals con el choque de un taxi con un vehículo que transportaba pollos. Al parecer el vehículo más grande no respetó la luz roja y ocasionó la colisión, lamentablemente dos personas resultaron heridas, uno de ellos es el chofer del taxi identificado como Carlos Correa y el otro es un ayudante del vehículo pesado. Ya en la comisaría de la zona se pudo comprobar que el chofer de la unidad que transportaba pollos presentaba irregularidades en sus papeles. Tras el accidente vehicular, tanto la unidad de taxi como esta unidad que está a mi espalda fueron conducidos a la comisaría del Alambre, trascendió que el chofer de la unidad que transportaba pollos tendría 19 años, por ende le corresponde la licencia de conducir a uno, sin embargo para conducir este vehículo se requiere la licencia a dos. El choque dejó daños materiales, Carlos Correa, conductor del taxi, afirmó que denunciarán al otro chofer por los daños ocasionados.